Ex ministros del PSOE, Partido Popular y UCD han emitido este martes un comunicado en el que reclaman la conformación de un gobierno de amplio respaldo formado por dos o más partidos constitucionalistas que desarrolle un programa concreto y firmado al menos para media legislatura entre cuyas medidas incluya la reforma de la Constitución en un plazo de dos años. Así lo ha manifestado en un comunicado la Fundación España Constitucional creada en el año 2014 para defender la Constitución de 1978 y a la que pertenecen ex ministros como José Bono, Eduardo Zaplana, Marcelino Oreja, Ángela Céves, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa, Cristina Garmendia o Carlos Solchaga entre otros. La Fundación expresa su preocupación por la situación creada tras las elecciones catalanas y generales que han abierto una etapa inédita desde 1978 y también por el desafío soberanista en Cataluña y el planteamiento de llegar a la independencia en 18 meses.